¿Cómo andas, Fede, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día. Gracias por la invitación, por recibirme. La verdad que muy contento de estar con ustedes. Vos sabés que para mí es un placer, digo, en esta, bueno, vos lo sabés, estas cruzadas que largan algunos grupos, como es el tuyo. Digo, cruzada, y me gusta mucho el ingenio que han usado en tu campaña. Esto de él, las redes, los parientes, los amigos. Tal cual, tal cual. Contame cómo se hace ir rumbo al consejo, porque además han hecho ruido, no es que nada, ¿entendés? No, totalmente, la verdad que estamos haciendo una campaña para nosotros muy linda, muy productiva, nos estamos llevando en cada lugar al que vamos el afecto de vecino, de vecina, y como decimos, también de amigos, familiares, porque en definitiva lo que vamos a poner en juego también en estas elecciones nosotros como grupo, sino también es el capital social que hemos construido a lo largo de toda nuestra vida, no solamente en estos años de militancia, sino a lo largo de toda nuestra vida, los compañeros de la escuela, quienes fueron nuestras maestras, nuestros maestros, nuestros profes. Lo va a tener que... Claro, porque... Bueno, por ejemplo, hay un amigo mío de toda la edad, me escribe siempre, no sabía, gran arqueto encima, hablando de esto, me dice, manda el saludo a Fede, Guille Franco, ¿dónde lo conoce a Guille Franco? Guille Franco, mirá, un compañero, me alquila, él que me alquila la casa. Mirá vos, sí, sí, sí. Ah, claro, está en el rubro. Claro, por eso, sí, de la inmobiliaria. Pero vos fijate también, una relación que nació estrechamente comercial, un tipo al que le pude comentar brevemente más o menos nuestra propuesta y sin embargo también se encantó, se enamoró y ya nos manifestó su apoyo. Así que, como te digo, además tenemos una propuesta política nueva para la Ciudad de Santa Fe. Si bien somos, junto con todos los que estamos en la lista, somos personas de corta edad, estamos hablando de corta edad, 35, 40 años promedio de edad que hay en la lista, ahí en esa franja etaria estamos todos, a pesar de eso tenemos muchos años de militancia. Yo, por ejemplo, cumplo 20 años de militancia este año, o sea, empecé cuando tenía 15 años, cuando parte de la Ciudad de Santa Fe estuvo bajo agua. Ahí nació mi interés y mi pasión por la militancia y descubrí que eso es lo que quería hacer para el resto de mi vida. Pero la verdad, me gustó mucho cómo han armado. Viste, hay veces hablamos con algunos, vamos con dos escarbadientes, pero han pinchado varios ya con dos escarbadientes, porque lo veo, lo veo. Y vi que qué hicieron también con tus parientes, con una tía tuya, gente contando, hace un repaso de la historia. La verdad que hay veces, grandes aparatos, por ahí uno los pelea con grandes ideas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y justamente esas ideas son las que vamos a llevar al Consejo Municipal, ese trabajo que hemos realizado a lo largo de todo este tiempo. Y justamente con ideas innovadoras es como vamos a poder mejorar un poco la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de Santa Fe. Que en definitiva somos todos laburantes, porque siempre se habla de vecinos y vecinas como que si fueran entes abstractos de la ciudad. Son otros, son otros. Tal cual, y no. Son otros. En definitiva somos todos laburantes acá, porque el que no es empleado en relación de dependencia es un trabajador que está desocupado, pero que tiene que estar changueando, porque algo tiene que vivir. Los profesionales también laburan. Acá todas las personas que están en este medio, vos, todos están laburando. O sea... Yo acá, fíjate que nosotros con Day somos los que más laburamos. Totalmente, no... Y después los chicos, vos viste lo que... Sí, sí, pero en definitiva algunos laburan más, otros menos, pero todos tenemos que laburar. No somos grandes capitalistas, no somos empresarios, la gran mayoría, casi la totalidad de la gente que vive en la ciudad. O sea, y me parece que el municipio tiene que estar ahí acompañando ese progreso, ese esfuerzo que cada trabajador, cada trabajadora hace. Y yo siempre hablo del trabajo porque es justamente del mundo de donde vengo. Yo vengo del mundo del trabajo. Vengo del sindicato, vengo de una formación sindical, después de una formación en la gestión, en el Ministerio de Trabajo. Soy abogado. Soy abogado. A ver, me quiero meter para atrás, pero ya es la primera vez que venís a Mala. ¿A qué escuela fuiste? ¿En qué barrio te criaste vos? Mirá, yo me crié en el barrio de Villa Hipódromo. Ahí en Pasaje Santa Fe y Gorostiaga. Ahí vivió mi abuelo paterno y compartíamos la vivienda con mis viejos, junto con mi abuelo y vivimos ahí los primeros meses. Te diría, no llegamos al año de vida. Después nos mudamos una cuadra más adelante en Gorostiaga y Avenida Blas Parera. Mirá, esto me contás de los padres en la casa de los abuelos. Y te mudabas ahí, no es que del barrio se salía directamente a la peatonal. Claro, eso fue la primera mudanza de mi vida. Y como muchas otras personas de esta ciudad, mis viejos nunca fueron propietarios. Entonces, como bien vos decís, debo tener 12 mudanzas yo encima del lomo. Porque me he mudado a lo largo... De hecho, todavía yo, ahora adulto, tampoco soy propietario y también estoy alquilando. Vos estás en el quilombo del alquiler. Tal cual, tal cual. Te escucha la gente y te abraza. Nosotros somos de los que alquilamos, ya tenés un bando a favor. Sí, es una realidad el tema del alquiler. Es una realidad por la falta de soluciones habitacionales que hay hoy en día, la falta de acceso a créditos para poder llegar a la vivienda. Mirá, el otro día estaba leyendo un artículo de una revista europea que decía que nuestra generación probablemente sea la que nunca puede acceder a la vivienda propia. Lo hablamos siempre acá, decimos el sueño de la casa propia, el de los ladrillos que antes tenían los padres, aún trabajando duramente y ganando poco, hay generaciones que han desaparecido. Vos fíjate que hoy en la provincia de Santa Fe y en todo el país se han recuperado los índices de empleo. Se han recuperado los índices de empleo. Estamos hablando de que, por ejemplo, la provincia de Santa Fe ha superado los 550.000 puestos de trabajo en el sector privado, trabajo registrado, que son niveles prepandémicos. O sea, hemos recuperado y hemos superado un poco esos niveles. Sin embargo, en nuestro país todavía el 40% de los trabajadores registrados en relación de dependencia son pobres. O sea, justamente, hay que ponerlo en contexto a esta realidad. Antes un trabajo registrado te daba la seguridad y la garantía de que vos más o menos ibas a poder acceder a tu vivienda, te ibas a poder ir de viaje y vas a tener un ahorro. Hoy en día hay trabajadores que no llegan a superar la línea de pobreza. Y bueno, estas cuestiones también se pueden debatir y las queremos llevar a discusión. En la ciudad, digo, vamos rumbo al consejo, vamos a meternos más en el ámbito de la ciudad. Viste que cada uno tiene una visión, y en la visión tuya, ¿qué es lo central? Que hay que ir, que falta, que nunca se hizo, que la ciudad necesita. Hay que poner más equidad. Hay que poner más equidad. Porque, como te decía, yo vengo de un barrio popular, de un barrio de gente de laburadora, de ahí es donde me crié, y hay demandas históricas que todavía no están resueltas. Estamos hablando de una cava que existía ahí, un mini basural que todavía existe. Y no solamente eso habla de la falta de educación de algunos vecinos y de algunas vecinas que dejan los residuos ahí, sino que también es el Estado el que tiene que estar ahí para controlar eso, para que no suceda, tiene que estar brindando servicios acorde a las necesidades que tenemos, y hoy no lo está haciendo. Por eso hablo de poner equidad, de poner recursos, que es en realidad eso lo que tiene que hacer el Estado. Porque hoy vemos que todos los recursos que tiene la municipalidad se están concentrando en una sola zona, todos los recursos, toda la obra pública, todos los servicios se están concentrando en un solo lugar, y no vemos esa misma preocupación o esa misma prioridad respecto de los barrios del cordón periférico de nuestra ciudad. Estamos hablando de todo lo que es el norte, el cordón oeste, parte del sur también. Siempre terminan siendo los barrios más postergados y son esas personas que viven ahí en esos barrios que, como te decía hoy, también son laburantes. Son esas personas las que no pueden ver el progreso en su barrio como ellos lo quisieran tener. Porque si una persona que vive en una calle, la cual todavía es una calle de tierra, porque hay muchas calles de tierra todavía en Santa Fe, caen dos gotas, y no solo que se inunda la calle, sino que el agua le entra a la casa, esa persona qué intención va a tener entonces de mejorar su propiedad, de mejorar las condiciones en las que vive. La verdad que ahí tiene que estar la municipalidad, tiene que estar el Estado, tiene que estar realizando las obras necesarias para que acompañe también el crecimiento que tiene cada persona en su barrio, en su casa. Y me parece que hoy no lo estamos viendo. Hoy estamos viendo justamente mayor concentración de recursos, de obra pública y de servicios en solo una zona. Parece que esa zona es la única que hoy tiene prioridad y me parece que todos tenemos que tener un acceso, por lo menos a un servicio. Una distribución, una mejor distribución. Un amigo mío me decía el otro día que es tan fácil redistribuir un poquito mejor. Es cuestión de voluntad política y hoy no la estamos viendo. El que tiene que redistribuir un amigo que tenemos en común, el que está ahí, Franquito Bock, Carlos. Franquito Bock, ha crecido también. Está más grande que antes. Sí, sí, sí. Bueno, vos fíjate. Está más grande, Franco. Hoy lo que te comentaba de mis inicios en la militancia fueron justamente con Franco. Estamos hablando de hace 20 años. Yo tenía 15 años, él tenía 17. Y nos encontramos descargando un camión de donaciones que había llegado al sindicato para las personas que habían sido afectadas por la inundación. Y a partir de ahí, como él dice, no nos separamos más. Siempre estuvimos un poco más alejados, un poco más cerca, pero siempre juntos con Franquito. Siempre él apoyándome, incentivándome. Y la verdad que es una persona a la que quiero mucho. Quiero ver a dónde va ubicado en la redistribución, pero quiero que me cuentes del grupo, el equipo, los que te acompañan, esos que dijeron. Yo voy con vos, Franquito. Viste, la de concejal es difícil, Franco. Están todos abajo en la interna y te toca casi en la mitad, digamos. Eso es el quinto. Así es. El quinto de ocho. Exacto. Si contás de abajo para arriba, estoy en el quinto lugar de la columna de la izquierda. Y bueno, me acompaña un grupo muy lindo de personas, de trabajadores, de trabajadoras, de compañeros, que a lo largo de todo este tiempo hemos construido una relación de confianza, pero también de mucho trabajo. En segundo lugar está Sandra Enríquez, que es una integrante de la Asociación Civil Construyendo Puentes, con un trabajo territorial muy grande y muy importante, no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino también en otras localidades de la provincia. Sí. Con un trabajo comunitario, un centro de día en Barrio Arenales, o sea, es importantísimo lo que están haciendo. Porque justamente este trabajo comunitario está llegando donde el Estado no llega. Estamos hablando de todo lo que son los comedores, los merenderos, las copas de leche, las escuelitas barriales deportivas, todas estas organizaciones que con un poco de apoyo, a veces ni siquiera del Estado, sino de ellos mismos y de los propios vecinos, están llevando adelante unas acciones dentro del territorio que mejoran un poquito, que por lo menos llevan un poquito más de equidad. Estamos hablando, como te decía, de cuestiones de alimento y de recreación. Está bueno esto que me contar y hablar de los equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Rumbo a la... Bueno, queda poco, queda poco ya de... en camino al... no este domingo, sino el próximo, Franquito. Y me contabas esto de las necesidades de la ciudad. Vos me decíamos algunas cosas de falta. ¿Y qué tiene de lindo Santa Fe? Hay que explotar esta Santa Fe, ¿viste? Muchas veces hablamos del turismo, de los lugares, las costaneras. ¿Qué se puede hacer para explotarlo mejor? No, lo que hay que explotar es el ingenio de nuestra gente, eso es lo mejor que tenemos. El ingenio. El ingenio de nuestra gente. Los santafesinos y las santafesinas somos personas muy laburantes, muy trabajadoras, que siempre vamos para adelante. Vos fíjate que, como te decía, atravesamos una inundación y esta ciudad se levantó. Esta ciudad se levantó por el esfuerzo de su gente, por la solidaridad que hay entre nosotros, por el apoyo que tuvimos también. Y ese apoyo siempre lo vamos a tener, sobre todo entre nosotros mismos, porque sabemos lo que es vivir acá, sabemos lo que es la resiliencia, sabemos lo que es ser afectados por alguna catástrofe y sin embargo salir adelante. Y eso lo hacemos todos los días los santafesinos. Y eso es lo que tenemos que explotar. Obviamente, hay cuestiones más concretas, como vos decís, el turismo, los eventos, esas cuestiones también son importantísimas, pero lo primero que tenemos que hacer es darle contención a nuestra gente, darle posibilidades, dar oportunidades, como siempre yo digo. Hoy una persona se quiere poner un emprendimiento, quiere ponerse algún negocio, algún tipo de actividad y no encuentra de parte de la municipalidad una sola política pública que lo acompañe. No encuentra una línea de crédito, no encuentra una línea de financiación, no tiene acceso a nada de parte de la municipalidad. Lo único que tiene son trabas burocráticas para los trámites que tienen que realizar para la rehabilitación y muchos impuestos que tienen que pagar. Quiero brindar estas ideas de cualquiera que me las traiga que empecemos. Vengo de mucho tiempo de ver gente que te quiere hablar de la política y vea, lo hablan mucho, a los propietarios, a los comerciantes, como ricos alejados de la sociedad, cosa que es una mentira gigante, que no he invertido por ahí, es más fácil opinar que invertir, esto está claro, y ver esto de decir, mirá que al comerciante hay que acompañarlo, mirá que esto genera trabajo, da posibilidades, a mí me gusta este discurso de él, el que quiera acompañar a la... Cuando decimos empresario parece que estamos hablando de... Si, no estamos hablando de Pablo Roca en la ciudad de Santa Fe. De Amalita Fortabal. No, estamos hablando de un piro que pone una casa ropa, un negocio, una panadería y lo afana en un localcito de zapatos. A eso a lo que yo me refiero, ahí es donde apunto, negro, la verdad que diste en la tecla porque nuestra política va hacia ese lado, nuestra propuesta política y nuestro proyecto va hacia ese lado. En la provincia lo hicimos, yo soy funcionario del gobierno del Ministerio de Trabajo y en la provincia lo hicimos, con una promesa de campaña del gobernador Omar Perotti de poner en marcha un programa que se llama Primer Empleo, lo hicimos, lo planificamos, lo desarrollamos, lo ejecutamos y hemos logrado puestos de trabajo para 2.500 personas entre 18 y 30 años en la provincia de Santa Fe. O sea, es posible hacerlo. Hay evidencia de que está hecho y que está bien hecho sobre todo y que da buenos resultados. La municipalidad tiene que acompañar también a los comerciantes, a los emprendedores, a toda la gente que tiene posibilidad, algún pequeño capital lo puede invertir y puede generar fuentes de trabajo y ahí es donde tiene que estar el Estado acompañando. Dame la boleta que quiero, en esa boleta larga, a verla, dame más, porque en los concejales quedaron chiquitos, para que el que te vea ahora en tele, que te está viendo en YouTube, que te vea en Giga Red, le va a ser difícil, le va a ser difícil, Fede, el quinto abajo, no, el cuarto abajo, ahí está, ahí está, faltaba violeta. hay uno más, claro, la boleta, la boleta, no entraba ni en la televisión, en el monitor. Pero tiene un redondito todo azul, todo azul, todo azul, un círculo azul, en todo caso, si buscan el último bloque, justo a la mitad, en el último bloque de precandidatos, del Frente Juntos Avancemos, justo a la mitad nos van a encontrar, ahí el circulito azul de nuestro logo, Defendamos la Ciudad, y esta carita con anteojos, que los invita y que les pide que nos acompañen para que podamos poner en debate cuestiones que históricamente no han sido prioritarias para la municipalidad y me parece que tenemos la oportunidad de hacerlo. Vos sabés que me manda un oyente algo que sí hablamos mucho, Mati, y que te da razón de poner, fortalecer los clubes, Fede. Totalmente. Fortalecer, ustedes conocen de clubes, ustedes en clubes. Vos sabés que en los clubes no solamente se aprende de alguna actividad deportiva, sino que también se enseñan valores importantes para la vida en convivencia, se enseña respeto, disciplina, y justamente ahí es donde tenemos que poner el foco también, porque si queremos dar la batalla al narcotráfico y a la delincuencia, entonces tenemos que quitarle su materia prima, que son nuestros hijos y nuestras hijas. Esos pibes y esas pibes tienen que estar en la escuela, tienen que estar en un club, o tienen que estar en alguna entidad que les permita tener acceso a idiomas, a computación, a redes sociales, a community, a todas esas cuestiones. Estamos hablando de eso, los pibes cuando los contenemos de esta forma, les enseñamos un deporte, les enseñamos no solamente a sumar y restar, sino que enseñamos valores para la vida en democracia también en la escuela, y les damos alguna posibilidad de que se capaciten. Esos pibes se van a alejar siempre de ese camino y van a elegir el camino del esfuerzo y del trabajo y es hacia eso donde apuntamos. Porque, fíjate vos la injusticia que se produce, un pibe de barrio San Agustín, por ponerte un ejemplo, no puede tener acceso a un club y si el club existe en el barrio, no está en condiciones para que lo puedan disfrutar, para que pueda practicar. Estamos en una época, FED, muchos de los que van al club que no están mal y tienen una buena preparación en un club, una buena condición, son lugares pagos. Sí, sí, totalmente. Lugares pagos, estamos hablando de estos clubes, como dijiste vos, estas personas que van por fuera del estado y dan una copa de leche, abren un comedor, estamos hablando para aquel que nos está escuchando por ahí con otra realidad, diga, no, los clubes yo al mío los mando a tal y pago tanto. Hay gente que no puede pagar, la gran mayoría. pero si lo pudiera pagar también se le complica el costo del colectivo por el traslado, o sea, estamos hablando de una realidad muy compleja y no es solamente ir y poner plata en los clubes, no es solamente eso, es como te decía, es agudizar el ingenio que tenemos como santafesinos, que tenemos como santafesinas y pensar un plan integral de fortalecimiento de los clubes, no solamente en poner plata, sino también en brindar capacitaciones, brindar formación, no solo para los pibes que van al club, sino también para los profesores, para las comisiones directivas, para jerarquizar la actividad en nuestra ciudad. Santa Fe es cuna de grandes deportistas, Santa Fe es una ciudad deportiva, Santa Fe es una ciudad que a donde vos vayas siempre tenés un club que está contenido, que está asistido por el Estado y hay otros que no y ahí es donde tenemos que poner el foco para que todos los pibes, todas las pibas, todos los trabajadores puedan acceder también a poder practicar algún tipo, alguna actividad recreativa. Fede, querido, bueno, un gusto tenerte. Gracias, Nero. Un gusto tenerle, saludo a todo el equipo, el equipo a esta vez tiene que andar caminando. Sí, por supuesto, por supuesto. Vos sabés que mirá, te voy a contar una realidad, vos decís, el equipo tiene que estar todos caminando y el único que por ahora tiene esa posibilidad de hacerlo a la mañana soy yo, porque como te decía, somos todos laburantes. Pero pará, ¿dónde hicieron una reunión pero multitudinaria? En el Club Unión y Progreso. Sí, sí, el Unión y Progreso este sábado último hicimos un encuentro para justamente, para encontrarnos con nuestros compañeros, nuestras compañeras de toda la vida. ¿Qué morfaron ahí? ¿Qué había de tallarines? Tallarines. Los tallarines, estuve amasando todo el viernes anterior, imaginate, para 600 personas. No, eso fue gracias a la gente de Galetti que siempre está ahí colaborando, asistiendo, la verdad que muy agradecidos con ellos. Y bueno, le dimos de comer a más de 600 personas, un evento la verdad que para mí fue sorprendente y sobre todo muy motivador, muy motivador porque nos hemos dado cuenta de toda la gente que nos acompaña, toda la gente que nos acompaña, que crea nuestra propuesta política, que crea nuestro proyecto y es justamente hacia ahí por toda esa gente es que vamos, el 10 de diciembre vamos a estar asumiendo en el Consejo gracias al apoyo de toda esta gente. Gracias por la visita Fede, gracias a ustedes.